Así es, ya estamos a full trabajando entre todos los que hacemos el programa para terminar de organizar todo lo que es esta décima gran campaña del pañal. Llegamos ya a la número 10. Creemos que no es poca cosa sostener una campaña de esta magnitud durante tantos años y con todo lo que se recolecta también, ¿no? Bueno, como siempre, todo lo que se recauda será para los abuelos del Hospital San Francisco de Asís. Bueno, para tener una estadística y aquellos que por ahí desconocen de la campaña, que seguramente que no porque casi todos están al tanto, pero recordar un poco que siempre es tan exitosa y logran juntar un montón. El año pasado fue cómo. Sí, gracias a Dios siempre se van superando los montos de años anteriores y yo creo que por eso la gente también confía y todos los años vuelve a colaborar porque por ahí ven los resultados. Así que sí, estamos hablando de que bueno, el año pasado se han juntado 87.000 pesos más o menos para redondearte el número y unas 3.000, 3.200 unidades de pañales. Así que bueno, vamos por eso o por más, lo que sea, pero lo que se junte seguramente vendrá muy bien para la cooperadora. ¿Cómo se organizan con el programa? ¿El punto de partida cambia? ¿La ubicación es otra? Exactamente. Bueno, este año tenemos otro despliegue ya que la radio se ha mudado, sus estudios han mudado, así que vamos a hacer el programa en Plaza Sarmiento, obviamente en vivo. De ahí van a salir los cuatro móviles, los cuatro recorridos hacia distintos puntos de la ciudad. Obviamente regresamos todos al mismo punto después. Así que vamos a tener un, creo que un despliegue importante para alcanzarlo. La mayor cantidad de barrios, loteos nuevos que hay, queremos llegar lo más posible o al menos a los barrios que están más poblados donde uno ve la diferencia, llegar a esos puntos y que todo el Crespo esté incluido en la campaña también. Sin dudas, van a estar esperando. Sabemos que hay gente que ya les está acercando donaciones. Sí, 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 siempre, siempre. Unos días antes y días posteriores a la campaña, los pañales se siguen recolectando porque, bueno, por ahí hay gente que sabe que el domingo no va a estar o por algún que otro motivo no van a poder colaborar. Así que ya se están acercando por suerte, ya hay pañales recolectados. Bueno, ¿te gustaría contarnos algún otro detalle? Bueno, vamos a aclarar también o a contar a la gente que vamos a tener la presencia de Elda y su conjunto este año. Bueno, Elda y toda su familia, bueno, aparte de ser muy amigos ya de nuestra familia de años, fueron los que le hicieron la canción a Manija también, la cual nosotros la tenemos siempre de cortina en la campaña también. Así que, bueno, muy agradecidos a ellos que van a estar. Y va a haber una pequeña sorpresita que se la vamos a brindar más que nada a los que van a estar caminando con nosotros. Antes de empezar va a haber una pequeña sorpresita ahí en la plaza. Algo distinto como para festejar los 10 años de la campaña. Perfecto. ¿Identificación tal vez? No, no, frío, frío. Algo más como para entrar en calor, digamos. Así que, no, 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 no voy a dar muchas pistas porque, bueno, queremos que sea algo sorprendente quizás para que se enganche la gente y, bueno, que pasen un domingo, ya que nos vienen a ayudar y a colaborar con nosotros, también brindarles nosotros algo a ellos que, bueno, dejan de estar con su familia o de descansar simplemente el domingo por hacer esta campaña también. Muy bien. Bueno, muchos éxitos porque sabemos que siempre lo tienen y después el balance la semana que viene. Sí, por supuesto, después cuando ya tengamos los números finales, enseguida los damos a conocer porque queremos agradecer también la colaboración de la gente. Gracias, Karen. Gracias, vale.